¿Qué es Camilo VI? La música y la pintura. ¡Ay, ay, ay, roseta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! La vida te llama, sigue con ella. Que un día tendrás tu estrella. Tus labios me engañan, tus ojos me cuentan. Mil sueños de amor es roseta. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Y ve con ilusión que el corazón nunca se muere. Y no vuelvas nunca a jugar ni a hablar de amor. Tan solo por hablar. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, roseta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Me tienes contigo, roseta. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ai, ai, ai, ai!